¡Muy buenas tardes! Hoy es Viernes de Dolores y hoy tenemos una degustación aquí simplemente por un euro a beneficio de nuestras monjas Clarisa del convento de Regina de unas torrijas, unos productos que hacen nuestras monjas gracias también a esos colaboradores que están ofreciendo también por un euro una tarrina de helado Tony con los famosos que son, los buenos y exquisitos que están, pues por un euro, todo a beneficio de ellas gracias también a Ono Santa María que le hace una reinterpretación que ahora vamos a hablar con él así que vénganse, degusten, prueben con nosotros de esta maravillosa tarde que estamos celebrando aquí en la calle San Jorge donde todo el mundo se va acercando, esto se va llenando y aquí es un olor y un sabor que todo el mundo lo va a comprobar ¿Queréis saber cómo es? Pues vénganse conmigo que en este maravilloso reportaje vamos a conocer lo que tenemos hoy a beneficio de nuestras monjas Clarisa del convento de Regina Pues fijaros la cola que hay ya para degustar estos sabores de cuaresma, estos dulces cuaresmales Carmen, ¿qué tal? Por un euro, ¿no? Todo por un euro Esto a beneficio de las monjas, ¿qué más se puede pedir ahora en cuaresma? Exacto, exacto, bueno, qué mejor que como ciudad gastronómica promocionar ahora en esta fecha los dulces de cuaresma Las torrijas, la alpistera que es un dulce típico de Sanlúcar, que es genuino de aquí El helado de torrija, tenemos también los pestiños y bueno, hay un dulce nuevo que es una nueva versión de la torrija que se llama Paranoia del Jueves Santo Ah, porque eso, las cosas gourmet también están de moda y Sanlúcar, estando en la vanguardia de la gastronomía no puede faltar algo gourmet No puede faltar lo tradicional, que tiene que estar, y la innovación Así que, bueno, todo por un euro y además por una buena causa que es para las hermanas de Regina, del convento de Regina Coeli, las hermanas Clarisas Pues sí, pues ya se está viendo cómo se va promocionando está lleno, esta calle San Jorge se va llenando de público porque ya llega la hora del cafelito Exacto Y qué mejor que colaborando por simplemente un euro, familia Y ese euro siempre va destinado por una buena causa y con cuáles son los colaboradores, cuéntame un poquito Bueno, pues... En qué consiste, porque vemos una barra muy larga, pero vemos que hay tres, más o menos tres postas bien definidas Claro, bueno, pues está, en primer lugar está Helados Toni, que es el, bueno, pues una marca de Sanlúcar que lleva muchos años aquí establecida en Sanlúcar, con su helado de torrija A continuación está en el convento de las hermanas Clarisas, que ya se han elaborado las torrijas y los pestiños Y además han traído también una pequeña muestra de un rosquito típico también de la Semana Santa A continuación está también Casa Guerrero, que ha hecho alpisteras Y finalmente está el horno Santa María, que ha elaborado ese dulce que es la innovación de la torrija Y después, aunque no esté presente, pero ha colaborado además de forma importante La panadería El Niño de Oro, que bueno, que ha proporcionado la materia prima para que las hermanas de Regina puedan hacer las torrijas Ese pan, ese exquisito pan que tenemos también en Sanlúcar elaborando por ese Niño de Oro Y cuéntanos un poquito que vemos unos voluntarios muy especiales, ¿no? Que vemos con su pañuelo de bicolor Me faltaba también el horno San Diego, que también ha colaborado con nosotros Y los chicos que están colaborando con su pañuelo, con su pañueleta Que yo pensaba que era el pañuelo, es una pañueleta Son los scouts, que siempre hacen una labor social Son jóvenes muy implicados en todos los eventos sociales de nuestra sociedad Y en ese caso, como las monjas, que el evento es para ellas, son monjas de clausura Y no pueden estar aquí, pues están colaborando con ellas los scouts en esta tarde Pues muchísimas gracias y que se venda todo para que consigamos los máximos de recaudación Muchas gracias, Carmen Muchas gracias a vosotros Uy, qué bien nos hablan, qué bien nos hablan, qué guay Y qué sabores tiene Sanlúcar, familia Vénganse, vamos a probarlo, que ahora vamos a preguntar poco a poco En qué consiste esa elaboración Que ya me ha quedado con la intriga, Carmen Yo me he quedado con la intriga a ver cómo se elabora Que le vamos a preguntar a nuestro horno Santa María Y vamos a degustar nuestro lado de Torrijas Y todos los productos que ofrecemos aquí En estos sabores cuarepales Pues vamos a ir preguntándole A todas las personas que se encuentran Dentro de esta magnífica barra que se han expuesto trabajando Vamos a empezar por helados Toni Y aquí, muy buenas tardes Hola, qué tal, buenas tardes Pues ofreciendo ese magnífico helado de Torrijas Que también es muy famoso en la heladería Por supuesto, solamente lo tenemos de Semana Santa Pero la verdad es que tiene mucho éxito Bueno, pues en qué consiste En qué consiste este helado de Torrijas Más o menos, qué nos puedes decir Sin desvelar ese truco siempre que se tiene Pero en qué consiste Simplemente lleva torrijas tal como son Las torrijas Y luego lleva la leche infusionada Con canela, limón Y manzanilla de Sanlúcar Es el toque que le damos a... Siempre degustando los sabores aquí Por supuesto Solo lo tenemos de Semana Santa Eso sí Cuando pasa Semana Santa Desaparece de la vitrina Y ponemos otro sabor Claro, porque son tantos los sabores que se tienen Que hay que exponerlo cuando llega el verano Unos más frescos Y otros ya también de temporada Sí, es de esta época de Semana Santa Pero ya está muy bueno Pero así vamos dando más opciones Hombre Y colaborando con esta causa Que es lo que para eso se viene Claro, es una buena causa Que me invitaron a participar Y por supuesto acepté Encantado Como siempre Es una heladería muy arraigada en la ciudad Poner... Decir helado de Torrijas Y decir Sanlúcar Y eso es llenarse de orgullo Como propietario Para mí siempre ha sido un orgullo Llevar mi nombre por delante Pero junto con Sanlúcar Siempre Del lado de Torrijas Y Sanlúcar van juntos Van de la mano Desde hace muchísimos años Que hace bien poquito Que hemos vuelto a abrir ¿No? Por tema la temporada Sí Hicimos la inauguración Hicimos también el paso de poderes ya Porque ya entró la quinta generación En la acción Y ya están dirigiendo mis hijas La heladería Bueno ¿Y si estamos tranquilos desde fuera o no? Pues yo sigo igual de nervioso La verdad que no Y seguimos apareciendo todos los días Todos los días Sí, pero ya con menor responsabilidad Eso sí El trabajo no es cerrado Pero la responsabilidad sí Son muchísimos años Y eso La mochila va pesando Y hay que descargar un poquito Hay que descargar un poquito Hay que dejar un poquito de lastre Para estar un poquito más ligero Pues vamos a ver ¿Cómo sirve este pedazo de la Ode Torrija? Aquí en esta tarde Maravillosa tarde Que tenemos hoy Viernes de Dolores Que se nota el ambiente Que hay en Sanlúcar Que el turismo en Sanlúcar En este año 2022-2023 También se ha notado ¿No? Se está notando también Sí Yo pienso que tendremos un buen año Si el tiempo acompaña Que creo que lo va a hacer Y el turismo Yo creo que está garantizado Y además Nuestro servicio Estamos creciendo en servicio Y lo intentamos hacer cada vez mejor Sanlúcar es un punto de referente Ya en el tema gastronómico Y en el año 2022 Como capital se notó Y este año Como ciudad gastronómica También se está notando Yo creo que sí Que ahora hay que fianzar Lo que hemos conseguido en el 2022 Hay que mantenerlo Y mantener el nivel De calidad De precios Y de servicio Eso siempre Sanlúcar siempre se ha Destacado siempre Siempre ha estado destacando En el tema del servicio Y muestra Para muestra un botón Como se suele decir Y su empresa está a la vanguardia de eso Así que Espero que llegamos igual No nosotros Sino todos Sanlúcar Todo el gremio hostelero Y de comercio Que se ponga a la altura Y todos seremos Desde luego Mejores Pues no te quiero molestar más Que están aquí esperando Y queriendo degustar Este maravilloso helado Que ahora vamos a preguntar Cómo está Porque es un helado de Torrijas Es un helado con un sabor diferente Todo el mundo estamos acostumbrados Al de fresa Al de chocolate Vainilla Pero aquí ese helado de vainilla Voy a preguntar Mientras que van Porque ya veo gente degustando Y yo voy a preguntarte Porque tú estás repitiendo helado, ¿no? Yo vamos Porque no he tenido el helado del Quique Pero yo sí eso repito ¿Y cómo está el helado de Torrijas? Está buenísimo Está buenísimo, ¿no? Está súper bueno Merece la pena venir seguro Para degustar todos estos helados Que es un helado diferente Que se encuentra no solo en Cuaresma Pero que merece muchísimo la pena, ¿no? Sí, merece bastante la pena Porque está muy bueno Que veamos todos A ver cómo está el helado A ver si es verdad Que me estás diciendo Que está bueno, ¿eh? A ver si es verdad Sí, está buenísimo, ¿eh? Está súper bueno Mira, hombre Hombre, por favor Porque es que Helado de Torrijas Es decir Sanlúcar de Barrameda Y es decir Que riega su torrija Con manzanilla Y decir eso Ya es que está Tremenda Venirse por aquí Que vamos a seguir Preguntando A más personas Te cojo por aquí Por el laito Que aquí es donde Se encuentran Estas vitrinas llenas De productos De nuestras De nuestras mojas Y vamos a preguntar Muy buenas tardes Buenas tardes, caballero Buenísima esa torrilla Que confeccionan Nuestras mojas Clarisas Mira que tiene La cara La torrija está diciendo Cómeme ¿Qué podemos Más sabrosa está? ¿Qué podemos degustar nosotros Aparte de las torrijas Que estamos viendo El platito por aquí? Ahora mismo Aquí Son productos De Semana Santa Entonces lo que tenemos son Los rosquitos De Semana Santa Especiales que están de miedo Las torrijas Y los pestiños Tenemos en el convento Muchos más productos Pero como está dedicado A la Semana Santa Hemos tenido productos De Semana Santa ¿Cuáles males? Exactamente Todos estos productos ¿Cuáles males? Bueno, ¿en qué consiste Estos rosquitos? ¿Qué llevan estos roscos? Pues estos roscos Venis La composición de estos Ven y vete para acá Anís Esto es lo que lleva Eso lleva anís Matalauva Canela Y miel Anda La tradición antigua Hombre, como siempre se han hecho Esto es muy típico De aquí Este rosco era Un rosco muy duro Muy duro Pero la monja le ha dado Un toquecito La cuestión Para las personas mayores Que no pueden comer Largo Pues entonces Los niños Y eso Están de miedo Huele Con la bolsa Si es que huele Si es que huele Si es que huele A anís Vamos De lujo Estas torrillas Fijaros Torrillas tradicionales Casera Casera Efectivamente Con el pan tradicional No estamos viendo Ese pan cuadrado No, no, no El pan El pan Pum 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 Por sabrá Que dice No son iguales Como más iguales El pan Esto sabe Que va De menor A más grande Entonces va aquí Muy bien Y este producto ¿Cuánto sale el precio? Para nosotros Para que estéis Siempre está Que lo sepa todo el mundo Que en la calle Regina Siempre tiene las puertas abiertas Todos los días del año Todos los días del año Degustando estos dulces Mira Hombre Hombre Tiene mucho Aquí se le hace miel Además miel Miel No es de azúcar No es Esto es natural 100% Aquí aditivos ninguno Todo es natural Natural Si pone como yo dije Allí a su compañero A Pepe Si, si Si pone azúcar Se le hace azúcar Ni sacarina Ni nada de nada Azúcar Eso es Y si pone aceite de oliva Aceite de oliva No aceite de compuesto No, no, no Hecho como siempre Se han hecho en Sanlúcar El costo impuesto Es más alto Pero a la monja No le importa No le importa Ella quiere el producto Bueno De calidad Exactamente Que la calidad en Sanlúcar Siempre tiene que bien Son clientes de siempre Que siguen volviendo Porque vosotros Aunque familia Los veamos aquí hoy También están todo el año Las puertas abiertas Todo el año Y cuando llegan las navidades Siempre ponen su puestecito También en la plaza Para Algunos días sí No ser en el puesto de la plaza Que está allí al final Que queremos Y nos ponemos un fin de semana Para también Ofrecer esos productos navideños Y ahora Con estas torrijas Familia Que yo las he probado Y están de categoría Como la que así Si tu madre O tu abuela Si la torrijas Las mismas Las mismas Casera Casera Los productos tradicionales Se notan Y la elaboración sanluqueña De aquí hemos venido Como decimos nosotros Hemos sido capital gastronómica Somos Ahora ciudad gastronómica Pero desde aquí Exactamente Desde aquí Desde los productos De toda la vida Y que mejor Que a beneficio De estas mojas Que tan necesario Yo directamente En nombre de ella Le doy gracias A todos ustedes Y sobre todo De la pobre salud Que te ha dicho Se entera que hay cosas ¡Bum! Se vuelca Se vuelca Muy solidario No con esto Con cualquier cosa que ocurra Es muy solidario Siempre se ha caracterizado De eso por hacer La solidaridad Y aparte Los forasteros Que también son conocidos Que también están Aquí también las gracias Porque están volviendo Claro porque vuelven Ven los productos Pasan por la calle Regina Y dicen ¡Vámonos! Nosotros tenemos pensado Ponerlo Esto en orden No da tiempo Ponerlo Antes de ponerlo Ya estaba el público Exigiendo ¡Venga, dame, dame! Un momentito Que todavía no está abierto Pues benditos sean Vosotros Vuestros hermanos Y sus manos Muchísimas gracias A vosotros Que vamos a seguir Degustando Estos productos Porque ven Como se van vendiendo Que no es hojano Lo que me está diciendo Sino que los roscos Van saliendo Mira Cómo están por aquí Vamos a ir preguntando Hola chicos Son los voluntarios Que han cumplido 40 años Estos Boy Scouts ¿Verdad? Pero no vosotros ¿Vosotros qué edad tenéis? 16 16 17 Como yo ¿Has visto? Sumáis los dos Y tienen mi edad ¿Has visto? ¿Cómo es? Pues chicos Vosotros de voluntario Para ofrecer estos productos A todo el mundo ¿No? Sí, sí, sí Aquí estamos Para ayudar un poquito Hay que ayudar Hay que ayudar A estas monjas Y de esta manera La vinculación que tenéis vosotros Con el Vosotros sois de la Divina Pastora ¿No? Si no me equivoco ¿O estáis vosotros solo en los Scouts? Estamos en los Scouts ¿Vale? ¿Y dónde? ¿De qué colegio y qué instituto Pertenece vosotros? Bueno, yo soy de Terri Pero el Scouts Es de Compañía María Ahí está ¿Y? Yo es que no estudio aquí en Sanlúcar Ah, mira, pues mejor Mira, no es ni de Sanlúcar Pero en Sanlúcar Os unen los Scouts ¿Es que sí? Sí, sí Eso sí Los Scouts unen Esos campamentos maravillosos Desde Compañía María Por ejemplo Que empezó a estudiar Con esos Scouts 40 años Y aquí de voluntariado Con ellos Pues muchas gracias chicos Degustando La gente ¿Cómo se está portando aquí el persona? ¿Bien? Sí, bien Se está portando bien No hay ningún tipo de problema, ¿no? No, no, no Muy bien, muy bien Pues vamos a seguir familia Degustando estos maravillosos pestiños Fijaros Por un euro Un eurito tan sólido Y así se colabora Una torrija Que hay que cogerla con las manos De lo que pesa Familia Fijaros Bien, ¿eh? Que están Tremendas Buenísimas Pues vamos a seguir Chicos, gracias A que sigáis así trabajando Con Andrés Vente, Andrés Vente conmigo Propietario Del horno Santa María Que lo tengo aquí a mi lado Pero bueno Propietario de tu mujer, ¿no? Por si acaso Mi mujer y la que ha dado ahorro A media Andrés Pues cuéntanos un poquito En qué consiste Este maravilloso postre Que están hablando Gloria, ¿eh? De él Este es un postre Que los saqué Yo hace ya por lo menos 10, 12 años Y se llama Paranoia Del Jueves Santo Paranoia, ese nombre Te lo inventaste tú No, no, verdad Furgió porque, mira Mi madre siempre hacía Arroz con leche El Jueves Santo ¿Sí? Y torrija Y tocino de cielo Estas tres cosas Las hacía mi madre en mi casa Y me dio por mezclar Estas tres cosas Y esto es Una mousse De tocino de cielo Luego llevo un fondo De arroz con leche cremoso Y luego encima Un trocito de torrija Con su vino Y su caramelo ¿Eh? Y mezclado todo Pues una paranoia Del Jueves Santo Qué bueno Qué bueno Qué exitazo Está presentado De gran categoría Y hoy No podía faltar Tus cositas Tus manos En una cosa solidaria Que siempre se te ve Estás colaborando Ya se te ve siempre Con el rosco maravilloso Ese que hacemos Para la orden Más cosas que no se ve Ni quiero que se ve Hombre Que eso también es bonito Que eso al final También es una satisfacción personal Exactamente Pero cuando hay una cosa solidaria Levantas el teléfono del tiro Pueden contar conmigo Además que esto La aportación íntegra Va para el convento de Regina Coelis Y no tenemos ningún tipo De ánimo de lucro Y toda la recaudación entera Va íntegra Para esta buena causa Que estas mujeres Gracias mucho por Hombre Siempre para Ya no solo Para el comer diario Sino para Mantener ese monumento Que al final Que es un monumento Soloqueño Y hay que mantenerlo Y como está Esta paranoia Como están dicho Pruébalo Si o que Puedo yo probarlo Familia yo lo voy a probar Aguártalo Tú me dices algo Si estás locos Tío o no Familia Métela a cruzar Entera Hasta abajo Hasta abajo Fijaros que tiene Estos granitos Mira Los granitos que veis Es el arroz con leche La torriga Y el tocino Mira A ver como es Mira Para tirarse de coco Maravilloso familia Y por un euro Que esto es lo mejor Ya que es que El sabor es espectacular Esto está Tremendo Con el gustazo Que le da la torriga Con el arroz con leche Tocino de cielo Que es mi postre favorito Que aquí Desde aquí Mando un saludo A todas las personas Que hacen tu acción de cielo Y le mandaré mi teléfono Si hace falta Tremendo Bonalmendro Familia Esto es Maravilloso Enhorabuena Gracias De verdad Que es mano En la repostería Familia Está la de las niñas Que tengo Que son Es el verdadero motor De los no Santa María Hombre Siempre uno No solo no es bueno Sino con el equipo Que cuenta Yo soy un mero Participante más Está mi mujer Está mi cuñada Está mi hijo también Y entre todos Aportamos un poquito Cada uno Y luego resultados Ahí Esto se puede degustar También en la tienda Lo hemos hecho En este formato No Lo hemos hecho En este formato especial Para Para el día de hoy Lo tenemos En otro tipo de formato Este es lo que pasa Que lo hicimos De manera Para que fuese más Asequible Para poder degustarlo Vamos Si lo demanda la gente En los restaurantes Se hace Sin ningún tipo de problema Que lo tenéis por temporada Porque claro Estamos hablando De una cosita de 40 Torrijas solamente Hacemos en cuarema Luego tenemos Una torrija Que hacemos también De ebrios Que es decir Hacemos todo el año Y la servimos Restaurante Y tal y cual Pero la torrija De manzanilla Solamente Desde el miércoles De ceniza Hasta el jueves Santo A partir del viernes Santo Ya no hay más torrías Anda Mi madre Mi madre no me dejaba Después del jueves Eso es pecado Eso es Y hay que seguir La tradición Exactamente Es así Yo a mi madre Le hago caso Todos los días En fin Pues André Gracias Porque Postres como este Con unas manos Con un trabajo Que tiene por detrás Desde tu horno Es de agradecer Que quiera uno Colaborar también Para esta cosa Dispuesto Dispuesto como el puño De un paraguas Pues muchísimas gracias André Y señores Vénganse a probar Estas cositas Que son De gran categoría Les vamos a preguntar A la gente Porque yo puedo decir Que está buenísimo Y vosotros que no me crean Pero yo les vamos a preguntar A la gente Cómo están Estos postres Y todo lo que se va Aconteciendo En el día de hoy Acercarse familia Que vamos a ir preguntando Por aquí Mirad Que estamos Vente conmigo Vente conmigo Vente conmigo Que estoy aquí atrás Que están aquí escondidas Probando las arpistas Arpisteras ¿Cómo están las arpisteras De los Santa María? Estupendas Esto está de categoría Hombre Y fíjate por un euro Qué mejor se puede pedir De una tarde Así como hoy De viernes de Dolores Y con unos postres De gente sanluqueña Que yo he visto Cómo se come el helado Y está el helado buenísimo Que me ha dicho Que está muy bueno Está buenísimo Es que Toni los hace De maravilla Y por una buena causa Que eso es lo que se viene aquí Eso es lo más importante Que es por la causa que es Y estamos disfrutando Ya hemos comido el helado Hemos comido las torrijas Las pisteras Todo Hasta la mousse La mousse es espectacular Mira yo tengo una aquí En la mano Porque lo acabo de probar Y me La verdad Que estamos acostumbrados A estas cosas Y eso es Es un tipo de postres Totalmente diferente Pero está a la verdad Muy bueno Y además ha acertado Para la época Pues sí, pues sí Esto es un acierto Porque está La mezcla De todos los postres Tradicionales Eso es Por eso se llama Paranoia de Huevesanto Que paso de nombre Maravilloso Maravilloso Pues muchísimas gracias Que sigan Aprovechándose De este Maravilloso manjar Que son las alpisteras Y que son Estas torrijas Hechas por Las maravillosas manos De nuestras mojas de coles Además de verdad Muchísimas gracias Pues vamos a seguir Preguntándole A más personas Cómo está la tarde Porque la tarde está Maravillosa Para degustar Postres como este Para comer torrijas Para Tomarse Un cachito De alpisteras Para tomarse Unos cuantos de pestiños Porque los pestiños Todo el mundo Navidad Pestiños No, no Los postres de cuarema También son los pestiños Porque no te has hecho Con otra cosa Que con Harinas Un ajonjolí Su anís Con todas las cositas Mira, mira Cómo se van vendiendo Fijaros Cómo Se van vendiendo Todos los productos Porque Sanlúcar Es muy solidaria Y eso Se nota Fijaros Muy Pero que muy bien Cómo Mira, te voy a dejar esto aquí en el ladito Que esto no lo va a tocar nadie Y sigo yo Por aquí Cómo está Esta degustación Simplemente Familia Lo vuelvo a repetir Por un euro Por un euro Podemos degustar Este maravilloso Manjar Que tenemos Los sanluqueños Y vamos a seguir Preguntando por aquí Señor alcalde Por favor Si no le importa Hacer caso un poquito Don Víctor Mora Salud Canes Solidarias Lo demuestra Y con Ya sea en Navidad Ya sea en Carnaval Y ahora por supuesto En Cuaresma Vendiendo todos los productos Que están vendiendo Gracias a todos los sanluqueños ¿Verdad? Si hombre Claro Es una iniciativa importante Por el objetivo que tiene ¿No? Ayudar a las monjas de Regina Los mejores productos Que se pueden probar Desde luego Y que ya he probado algunos Y yo también Yo también he probado La buja esa que era muy rara Y fíjate Pues ya me queda por probar Pues Yo estoy en el lado Los pestiños Las torrijas Y después además Cómo colaboramos Es muy solidario Con todas las personas Que se están acercando Y además todos los que colaboran ¿No? Desde los Scouts Osno San Diego Osno Santa María Niño de Oro El Adoptoni Es decir Todo el mundo se ha volcado En colaborar Ponemos también Una de las actividades De esta ciudad gastronómica ¿No? Llevando nuestras tradiciones A la gastronomía Y como digo Colaborando con las monjas Que lo merecen Tradiciones y vanguardias Estamos hablando de Samus Que Sanlúcar está A la vanguardia En la gastronomía Y a la vanguardia En pensar siempre Por los demás Está claro Se prueban Los sabores tradicionales Pero de muchas maneras Está desde la torrija tradicional Que está No, de muerte De muerte Está genial Hasta ese helado Con sabor a torrija Que es una torrija Y además Samus Que ahora tendré que probar Que también es Con todos esos sabores Con todos esos ingredientes Que vinieron también De esas expediciones Que salieron de Sanlúcar De esos conventos Que también la importancia De los conventos Viene de ahí Cuando íbamos al Nuevo Mundo Se evangelizaba Aquí se asentaban los conventos Porque desde aquí salían Y se han quedado ¿No? Hay más de 500 años Con los conventos aquí Y hoy Pues trayendo esos sabores De 500 años Aquí a la calle San Jorge Para que todo el mundo Los pueda probar Así también se promocionan Muchísimo más Los sabores sanluqueños Es una manera también De darle Una huertecita más de rosca A qué podemos hacer ¿No? Dentro de nuestra Semana Santa Que por supuesto Que los pasos Es lo que llama la atención Pero con cositas como esta También atrae a un nuevo público Claro Hoy es un día En el que está Sanlúcar Llena Desde por la mañana Veamos autobuses Excursiones De personas que venían de fuera Los colegios Que además hoy Salían a la calle Hoy era una auténtica fiesta Por las calles Ya estamos viendo Muchas iglesias En las que ya está la gente Visitando Pues todos los pasos Hacemos esta actividad Lo que queremos es potenciar eso ¿No? Que la gente esté en la calle Que disfrute de la ciudad Aprovechando el buen tiempo Que colaboremos Y que sigamos poniendo en valor Esta ciudad gastronómica Que hemos conseguido Y que estamos asentando Poco a poco Se va llegando Todo el público A degustar Vemos siempre Esa puerta abierta Que vemos Yo paso todos los días Por esa puerta de Regina Y vemos Esos maravillosos productos Y una manera también De ayudarle A ella A que mantenga Que ese monumento Claro Ellos están haciendo Un enorme esfuerzo No lo tienen fácil Me consta Que hay muchas personas Que le ayudan Pero con iniciativas como esta Ayudándole Comprando en cualquier época del año ¿No? Que tienen esa Esa venta de dulces Que son una maravilla Pero ahora Ayudando a la promoción Y a que todo el que se acerque hoy Con un euro Muchísimo más barato Que en cualquier tienda De Sanlúcar Muchísimo más Van a poder colaborar también Con las mojas de Regina Que tan buenas Obras hacen durante todo el año Se espera una maravillosa Semana Santa Ya estuvimos hablando De ese porcentaje Tan alto En personas Que se quedan En Sanlúcar Y ya Sanlúcar Nunca ha sido Una seda de paso Pero ya demostramos Poco a poco Que al revés Que esto es más grande De lo que nosotros mismos pensamos Hombre Ya es que nos hemos acostumbrado A los titulares ¿No? Que se diga Que de toda la provincia de Cádiz Y la ciudad Que más ocupación Y más turista va a tener Es Sanlúcar Nos empezamos a acostumbrar Pero no es algo A lo que fuera Sanlúcar ¿No? Sanlúcar estaba ahí Había gente Pero no a los niveles Que tenemos ahora Que ahora ya somos El referente turístico Gastronómico de la provincia Con lo que supone Esta provincia Con la importancia Que tiene esta provincia Pues es que hemos avanzado muchísimo Hemos avanzado mucho Y en la buena dirección Y con eventos como este Con una Semana Santa Como la que vamos a tener Con los preparativos ya Del Rocío de las Ferias De todas las atendidas Actividades gastronómicas De ocio De conciertos Que ya estamos anunciando Pero es que Sanlúcar Es para venir Y para quedarse Hay que quedarse en Sanlúcar Hay que vivir en Sanlúcar Y por supuesto Hay que degustar Los productos De todas estas manos sanluqueñas Pues claro que sí Además Vamos a aprovechar El día de hoy Para hacerlo Otras muchas iniciativas Que haremos Y tenemos que ser Los mejores embajadores De nuestra tierra Porque además Tenemos productos Y razones Más que de sobra Para sentirnos orgullosos De Sanlúcar Y contar todo lo bueno Que hay aquí Aquí y fuera de Sanlúcar Pues muchísimas gracias Que sigan ustedes degustando Estos maravillosos productos Y que tengamos Una muy buena semana santa Muchísimas gracias Gracias a vosotros Pues aquí Con las palabras Señor Alcardes Seguimos Degustando Y pidiendo Vente para acá Vente para acá Venga 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 Ve cómo Cómo hacemos Y pedimos Dos helados ¿Dónde te va a poner? ¿Aquí en los helados? Venga Vente por aquí Vamos a pedir un helado Cógelo Hay que guardar cola O estamos Perdón familia Que vamos a pedir Si no os importa Muy bien Muy bien Muchas gracias Por aquí Venga Hola Hola ¿Te gustan los helados? Si ¿A probar alguna verde torrija? Eh no Pues ahora vamos a ver cómo está ¿Tú crees que estará bueno? Si ¿Cómo te llamas tú? Samuel Hola Samuel ¿Y tú? Adrián ¿Soy familia? Si Soy hermano Muy bien Pues chicos Venga Vamos a ver Y a A ver cómo Sabe esto A que estará bueno Si Hombre Todo lo que sale de Toni Está bueno que si Si A que tú estás deseando siempre Que llegue marzo Para empezar ya con los helados Si Anda Venga Pues vamos a probar Ese helado de torrija Darle por ahí el tiquecillo Ahí Venga Pruébalo A ver cómo está Está muy bueno Está muy bueno ¿no? Venga pues A seguir A mamá Te hay que decir Mamá Pruébalo que está muy bueno ¿Vale? Venga Corre 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 Muy bien Que es que Los productazos que tiene Sanlúcar Los niños Los mayores Los no tan mayores Pruébenlo Porque son Maravillosos Familia de verdad Os lo digo de corazón Maravilloso Mira por aquí Cómo van Pidiendo y degustando Este maravilloso Helado de torrija Y cómo Esta gama de productos Familia Es que yo Ahora mismo Me acostaba aquí ¿Eh? Directamente Porque esto es Vamos Un olor Yo siempre Cada vez que hago un reportaje Siempre digo Si podéis venir aquí Y olerlo Mejor O si hay una televisión Que invente los olores Ya ganaríamos del todo Porque Sanlúcar no solo es para verla Sino para saborearla Olerla Degustarla Fijaros cómo es Cómo van pidiendo Estas torrijas Mira Esto tiene una base Te lo voy a explicar yo Que me lo han dicho Vente para acá Que me lo han dicho Arroz con leche Mudo de tocino de cielo Torrija Lo tiene todo Si es que lo tiene todo ¿Qué más se puede pedir? Familia ¿Qué más se puede pedir? Chicos ¿Vosotros lo habéis probado? ¿Y qué? Está muy bueno Está muy bueno, ¿no? Invita a todo el mundo A que venga Dí algo Y decirle a todo el mundo Que se venga a probarlo Aquí a probarlo Que está muy bueno ¿Para qué es la causa? Venga ¿Para qué es esta causa? ¿Para qué recaudamos dinero? No, esa es Claro Eso, vente para acá Vente para acá Esta es la portavoz De los Boy Scouts Vente para acá ¿Para qué recaudamos esos fondos? Para ayudar a la monjita De Regina De allí Hombre Que para eso colaboré Que para eso soy también Boy Scouts Que estáis muy relacionados Con estas monjas del convento De Regina Coeli, ¿verdad? Y fijaros las caras jóvenes Que están aquí Para atendernos Familia Para atendernos Cómo son esos productos Maravillosos Cómo siguen pidiendo el personal Todo y cada uno De estos productos Que se va a ofrecer Por un euro, ¿eh? Por un euro Maravilloso El día A la tarde Que estamos echando Voy a preguntarle Ahora por unas cositas Al señor delegado De fiesta y cultura Que ahora hay en la Semana Santa Y seguro que tiene muchas cosas Manolo Si no le importa Por favor Véngase conmigo Vente para acá Yo te cogí Manolo Una Semana Santa Espectacular Con un pistoletazo De salida también Con este viernes De Dolores Y colaborando Y haciendo solidario Gastronomía ¿Qué más se puede pedir? Yo creo que nada En la entrevista Más de corta Nada En Sanlúcar De Barrameda Con gastronomía Con gastronomía En parte de ellas De las monjas En un inicio De la Semana Santa De Sanlúcar A las puertas De un convento Que va a salir El señor de Sanlúcar Dentro de muy poco tiempo Para venir a ver A la Virgen de Rocío Y para comenzar La Semana Santa ¿Qué más se puede pedir? Estamos en el marco perfecto Por un euro Que estamos hablando Eso para poder colaborar Que Sanlúcar Siempre demuestra Que es solidaria Y con actos como este Aún más ¿Verdad? Seguro Sanlúcar Si hay algo que tiene Tiene muchas cosas buenas Pero yo siempre Lo decimos Cada vez que presentamos Un cartel De alguna actividad solidaria Que se vuelca Con la gente Que lo necesita Entonces Tenemos buen corazón Los saluqueños Y esperemos Que no lo perdamos nunca Hemos estado hablando Con los propietarios También de varias de las empresas Con Santa María Y con el lado Tony Que han dicho Esto es por una buena causa Descobregan el teléfono Sin ningún tipo de problema Y a la primera Como ocurre casi siempre Ya te digo Casi siempre que Que a los saluqueños Se le toca tanto Por el lado de la empresa Como por el otro lado Del mostrador Por decirlo de alguna manera Se le toca La vena sensible Del corazón Ahí está Sanlúcar Para estas monjas Que hemos estado hablando Con el señor alcalde Ya no solo religiosamente Sino patrimonialmente Porque ese convento Hay que mantenerlo Ese monumento histórico Tiene que seguir Siendo un punto referente También en Sanlúcar Y ayudando Pues mejor que mejor Desgraciadamente Sanlúcar Afortunadamente Es una ciudad Convento Porque de aquí Salían y esperaban Para hacerse a la mar Todas las órdenes religiosas Para ir a Realizar el nuevo mundo Y con esto Enlazamos también La gastronomía Con los del quinto Centenario Pero hoy en día Pues hace mucha falta En algunos conventos Bueno Que poder ayudar Primero por patrimonio Y lo segundo Porque se mantenga Esas congregaciones Esa religiosidad Que tanto hacen Desde el anonimato Desde el silencio Parece que no Pero es una forma También de contribuir A que la sociedad Vaya adelante Uno lo entenderán De otra forma Otro no lo entenderán Es una labor social Ya no solo Ya no solo Que estamos hablando De un fervor religioso Sino que estamos hablando De una labor social Es una labor que hacen En este caso Unas mujeres Que ya digo Habrá quien lo entienda De una forma O quien lo entienda De otra O quien no lo entienda De ninguna Pero desde luego Hacen su labor Dentro de un patrimonio Y yo entiendo Que hay que conservar Las dos cosas El patrimonio Material Y el patrimonio humano Mira Yo estuve el otro día En el quinario Del Nazareno Y observaron Sin querer La hermandad Se dio cuenta Que el cuadro más antiguo La pintura más antigua Que se encuentra De Jesús Nazareno De San Lucas Se encuentra Dentro del convento De la Cáceres Efectivamente Por eso hay que conservar Ese patrimonio Porque al fin y al cabo Guste más Esté más a favor Más en contra Pero el patrimonio Al fin y al cabo Hay que conservar Es que tú ¿Te imaginas Pues esta calle Sin esta portada De fondo? No Y luego Entra Traspasa la portada Y lo que hay dentro Efectivamente Pero bueno Sería otra cosa Sería otra calle San Jorge Sin la iglesia De la hermandad De Rocío Hoy en día Que fue de la iglesia Católica inglesa Sería otra calle San Jorge Sin la portada De Regina Y sin lo que eso Conlleva Históricamente Y en la actualidad Sería otra San Lucas Porque al fin y al cabo No nos imaginamos San Lucas Sin sus propios monumentos Porque ya sea El monumento conservado Que tenemos de la merced De los mercedarios Ya sea también En la calle descalza Que a ver si Se le da esa huertecita También se le busca Alguna labor También patrimonial Ojalá Ojalá Porque ya te digo Una ciudad Es su gente Su historia Su cultura Y dentro de su cultura Hay una sección En el edicionario De la raga De España a la lengua No sé si es la tercera La cuarta Pero dice cultura Culto religioso Claro Entonces Es una forma de cultivar Esa otra cosa Que tenemos El ser humano Que es el espíritu Pues sí Entonces Esto pues Se ha venido cultivando De una De una Serie de formas Entre ellas La de La espiritualidad La de Que hay algo Y cada uno Lo vive Lo vivencia Y eso ha conllevado Pues ya te digo Un patrimonio espiritual Pero encima Un patrimonio material Con una Semana Santa Que se espera Muy buena Esperemos Muy buena Sí hombre Se espera Muy buena soleada Ya todo el mundo Ve el tiempo Ahora más que nunca ¿No? Todo el mundo Va a haber tiempo Más que nunca Y Sanlúcar Se va a llenar De cofradías Se va a llenar De turismo Y eso Desde la delegación De fiesta Es un orgullo También Es una satisfacción Yo te digo Desde la delegación De fiesta Desde el ayuntamiento Por supuesto Pero sobre todo Como sanluqueño Y sobre todo En mi caso Como cofrade O sea Antes teníamos Una cosa muy bonita Que ahora La estamos perdiendo Gracias La estamos perdiendo Gracias a los móviles Que antes decía Bueno Ve que tiempo hace Ahora ya estamos Con el teléfono A partir del miércoles A partir del jueves Vamos a esperar Vamos a ver que pasa Vamos a ver que pasa Vamos a venir Los que no estén Todavía a Sanlúcar Vamos a disfrutar De este cielo azul De esta Semana Santa Y si se nube un poco Pues también Vamos a disfrutar De las nubes Pues sí Que también Nos hace falta Al fin y al cabo Que los campos Nosotros también Tenemos mucho campo Y hace falta también Pues Manolo Muchísimas gracias Que disfruta De esta Semana Santa Y por mi parte Personalmente Enhorabuena Porque iniciativas Como esta Siempre hace falta Darle vueltecita De rosca A la gastronomía A la religiosidad Y al fin y al cabo Al patrimonio Ha habido una delegación Un agente en el ayuntamiento Que ha trabajado por esto Y en este caso No ha sido la delegación De Cultura y Fiesta Pero ha sido Otros compañeros Del ayuntamiento Que han apostado por esto Que han trabajado por ello Y que le han hecho Una realidad Entonces ahí tenemos Que estar todos Pues sí Muchísimas gracias Remar A vosotros Muchas gracias Y son palabras De delegados de Fiesta Que todos son satisfacciones Porque vemos Este maravilloso sol Que sigue estando Y que seguramente Tendremos en casi Toda la Semana Santa Sanluqueña Y fijaros como La gente Como están diciendo Es solidaria Prueban estos Maravillosos productos Hechos Tradicionales Con Unos Calidad Impresionante Gracias a estas manos De estas mojas Con su Alpistera Su Rosco De cuaresma También Estos peciños Pequeñitos peciños También que se puedan disfrutar Con este cafelito Y por supuesto Con las torrillas Que está Para tirarse De coco Familia Como son Estos productos Que van probando Todas las familias Que se van acercando Poco a poco Como están Estos productos Estos productos De estas manos De nuestra religiosa Sanluqueña Que Fijaros Ya no solo Que vengan a comprar Sino hay Muchísimas personas Que ven Estos productos Del tirón Que es de coco Porque son Muchísimas más baratos Que en cualquier tienda Normalmente Simplemente por un euro Podemos merendar Trayéndose un cafelito Y tenemos Estos productos Que Nuestra religiosa De Regina Han Elaborado Familia Como está esto Como se va vendiendo Se está vendiendo No Esto es lo importante Que se venda también Y que se vea Que Sanlúcar Es solidaria Que Sanlúcar Está con su gente Siempre Ya vengan De cualquier ámbito Religioso Cultural Patrimonial En una cuaresma Maravillosa Que hemos tenido En Sanlúcar Que ya está A puntito De comenzar Nuestra Semana Santa Que nada Sale Jesús Nazareno Detrás mía Saldrá De este maravilloso Comvento Saldrá Jesús Nazareno En su Via Crucis Que empezaremos también Con Jesús de la Bondad Que también saldrá En la tarde de hoy Sábado Desde la Jara También vendrá Nuestra Nuestra asociación Que ya le queda Nada para disfrutar De su sábado De pasión Desde la De Silla también El sábado Y ya el domingo Como siempre Desde el Barrio Alto Están nuestros compañeros Todo el día En directo Riguroso directo Que estará costando Nuestra televisión Para que disfruten Todo el mundo Cada uno Desde su asiento De nuestra Gran semana Mayor En Sanlúcar Familia Siguen estando Más personas Degustando Y probando Estos maravillosos Productos Aquí A ver Escúchame ¿Ya te la he comido? Ya me la he comido ¿Ya te la he comido? ¿Cómo estaba? Buenísima Tremenda Increíble Hola Agustín Te hemos visto Da pregones Ya te está poniendo Tú O un falle Ya en la Semana Santa Bien, ¿no? Muy bien Muy bien No hemos podido Hablar contigo Pero yo desde aquí Te he cogido Muy bien ¿Cómo te sentiste? Muy bien Disfruté muchísimo Y la verdad Que muy contento Porque la gente También responde muy bien Y muy bien Y las críticas Di la verdad Aguantándola Bueno, bueno Muy bien Para eso estamos Pues nada Que aproveche Y que anima a todo el mundo Que se venga para acá Claro Hay que apoyar un poquito Y hay que Hay que colaborar Gastarse un euro Un euro Está muy buena la torrija Pues enhorabuena que aproveche Y con torrija así Mira cómo se pone uno ¿Eh? Comiendo torrija No diga que no Mira cómo es Pues familia Señora ¿Usted qué va a coger? Yo voy a coger pestiño Pestiño Ya le han degustado Otras veces ¿No? O mini pestiño Siempre para degustarlo Por eso que estamos aquí Para degustarlo Es por colaborar hijo Porque la verdad Que no tiene unas ganas De comer tanto Hombre, pero un pestiñito Para colaborar Con un cafelito por la tarde Tampoco cae malamente ¿No? Que estupendo Un café divino Que lo hagan todos los días Hombre, lo hacen todos los días Nuestras monjas Siempre la tenemos ahí en la puerta Con todos los productos Yo lo compro en Reina Directamente ahí en la puerta ¿No? Claro Como tiene que ser Con dos aluqueña Hombre, por favor Pues venga Vámonos Hola Aquí estoy Venga con los pestiños Venga, un pestiñito Quiere la señora Una torrilla para mí Como tiene que ser No estamos el día para eso ¿No? Claro Mira, vente conmigo Mira, vengase conmigo Mira, le voy a enseñar a la señora Mira, se va a pasar con un chavalillo Qué alegría Que me dicen chavalillo Con un chavalito Yo paseándome ahora Mira, pues venga Vengase conmigo Ahora que está a punto De cumplir los 78 No se le nota Está usted Vamos Sus labios pintados Su Hombre Mira, muy buena Aquí tenemos Una cliente que quiere degustar De unos tiques ¿Vale? Para poder probar Ea Tres euritos por ahí Yo lo cojo Y que pague ese oro Ea Al caballero lo tengo pagado Yo lo sabía Claro Después de estar tantos años Conviviendo Me va a estar mi pagado Eso también es verdad Ya hemos currado bastante A disfrutarlo Que para eso estamos ¿Verdad? De verdad Ahora vamos a probarlo Yo me voy a ir con la señora A probar Estas torrijas Me ha dicho el caballero Que va a coger Y pestiño Ea Y mi amiga Vamos Mi prima que viene con nosotros No se lo voy a comer Pues vamos a preguntarle ¿Le vamos a preguntar? Ea Vamos a preguntarle aquí Porque esto está de muerte Y le vamos Y ahora te voy a preguntar Como A ver si es verdad Que están tan buenos Como se ven por ahí Yo digo la verdad siempre Hombre Siempre Las personas mayores Siempre decimos la verdad Véngase conmigo Venga Señora ¿Usted qué va a pedir? Uy yo qué sé Si yo tengo a estos ríos en mi casa Uy bueno Pero esto también Por colaborar Ya no solo por comerla Hay pestiñitos Y también hay alpistera Alpistera Y me gusta más Ea Hay alpistera también Si quieren cogerla Ah mira La pistera La pistera ¿Para coger tú alpistera? Ea La pistera más guadito Ea Entonces hemos cogido Estos pestiños Venga pruébamelo Para decirte la verdad Lo que hay muy poco No es por un ahorito Para colaborar Está divino de la muerte Divino de la muerte ¿No? Venga ¿Cómo está la alpistera? Muy buena Está hueca Pero eso pasa siempre En la pistera ¿No vas a creer que todo Está relleno de crema? Muy buena Muy buena ¿No? Muy buena Vamos a animar a todo el mundo Que se venga para acá ¿No? Venga Venga familia Animarse Venirse para acá Degusten Este maravilloso Oh Mira cómo es No diga que no ¿Cómo está? Muy buena Tremendo Mira Cómo se lo está comiendo ¿Cómo está el helado de torrilla? Muy riquísimo Estamos diferentes ¿No? Estamos acostumbrados a comer Fresas Limón Chocolate Pero esto Es muy bueno Mira cómo ¿Cómo está? Venga dale caña Arza La poquita a poco Tomé poquito a poco Mucha azúcar ya Ea La torrilla para acompañarla ¿Y la torrilla para acompañarla? ¿Cómo está la torrilla? Esto está de caloria Mira familia Mira cómo está No te doy porque tienes que hablar No, no Tú no te preocupes Tú comes tranquilo Coma ahí Esto está tremendo Hay que colaborar Hombre Que para eso se viene también ¿Verdad? Y para colmo Riquísimo Ah eso es Por un euro simplemente Fíjate Un pedazo de torrilla así Y un pedazo de helado Pero no solamente el euro Está aquí El ambiente Sanlúcar es muy bonita En todos los sentidos Y fíjate cómo está Esto de lleno ¿Verdad? Riquísimo hijo Ea Pues muchas gracias Que lo sigáis degustando vosotros Que lo sigáis así disfrutando Cuando termines Te invito una torrilla ¡Ole mira! Ya me ha salido por una Ya me ha salido una combiá Me voy a salir aquí Con el azúcar por las nubes ¡Ea gracias! Gracias familia Mucha gente joven Que eso es lo importante Joven Disfrutando y degustando De hecho Ya sean los niños Ya sean los mayores Ya sean los adolescentes Todos degustan Este maravilloso producto Que tiene Sanlúcar Que tiene la gente Aquí familia En la calle San Jorge ¿Qué más se puede pedir? Yo me voy a poner gordo Y esta es navidad Esta es navidad Esta semana santa No voy a poner más Porque Sanlúcar Se come bien Se bebe bien Un solazo Que no se puede pedir Cofradía en la calle El que no disfruta de Sanlúcar Porque no quiere Fijaros Como están Todo el mundo Haciéndolo Aquí Desde la calle San Jorge Hoy Viernes De Dolores Y como A mi me da igual Vente para acá Vente para acá A mi no Vente para acá ¿Tú eres de aquí De Sanlúcar? Si de aquí ¿Si? Pero no viva aquí No me entera A mi me están shivando Muchas cosas por detrás No estás viviendo aquí ¿No? No ¿Estás de vacaciones? Ahora mismo si Anda ¿Y cómo están los productos? Muy riquísimo Muy riquísimo La verdad Muy bueno Muy bueno Muy buen ambiente Y se nota la calidad Ya se notan las vacaciones De todas las personas Que se están acercando A degustar esto Para darse un paseito ¿Verdad? Perfectamente Claro que sí Que con este tiempo Además que invita ¿Tú qué prefieres? ¿El helado o la torrija? La torrija Te prefieren los productos tradicionales ¿No? Exactamente Es muy clásica Ella es muy clásica Familia Ella es muy clásica Y se come la torrija Y se come el helado Y si tú le das ahora mismo Dos polvorones Se los comes Porque está todo tremendo ¿Qué? O sea, lo que está muy bueno ¿Qué sí? Hombre, claro Perdón Me han dicho a distancia ¿Cómo el persona aquí? ¿Cómo tal? Los paros En lo que ustedes no vean por detrás Es lo que se debe de grabar ¿Entiendes? Está bueno Perfecto, buenísimo ¿Va a repetir? Sí Anda Pues saca la cartera Una charlita Un vasito de agua Y vamos otra vez Un paseíto para bajar las calorías Exactamente La rojez de la cara Se puede bajar Ya no hay problema Muchas gracias Familia Mira, vente para acá ¿Qué te he llevado? ¿Tú qué te llevas para casa? Ven para acá Cuéntame Mira, mira Ahora viene cuando te hemos terminado No, hombre Porque yo quiero ver Que se compra Porque se ve que se compra ¿Qué te lleva? Rosquito Mira qué bueno Los rosquito Pestiñito Pestiño Ya se te ve Se te ve Se te ve paladeando todavía Hombre La arpistera ¿Y qué? Ah, que está muy buena ¿Y la torrija cómo está? De muerte De muerte Está buena Me la comió entera Nos va a dar tiempo Se me ha dicho Ahora te va a llegar Que ya hemos comido Si nos va a dar tiempo De llegar Que ya la he comido Mira Mira Que sí Ya me han dado también a probar Unos pestiñitos Y unas torritas Hombre Porque son hechos Con las manitas De nuestras mojas Y eso siempre merece la pena Hombre, por favor Claro Te puedes comer un par de ellas No hace falta Es que Familia Si se inventara la tele Con olor Ganaría Sanluca más todavía ¿Es Anjolí o qué es? Sí, tiene Anjolí Vamos, de hecho Lo pone aquí Mira Vale, para que lo sepas ¿No lo pone? Sí, pero Ya me lo han Pero me lo han explicado Me lo han explicado Tiene Ani Tiene su cosita De Ani Estrellado Tiene una poquita de cosas Una buena pinta Que están tremendo Porque Sanlucas De muerte Ya se va demostrando Que se come de categoría Se come de lujo Este verano No cabemos Aquí en Sanlucas Ya verás No cabemos Yo he venido 45 años Hay muy buena gente Aquí en Sanlucas Eso es todo Ya no solo Que se coma bien O que haya Y el modo Y el modo de vivir Es así Que el sanluqueño No es que solo Trabaje Sino que sabe vivir Que eso también es importante Saber cómo vivir Nosotros trabajamos Para vivir Eso es No vivimos para trabajar No vivimos para trabajar Que cambiamos por nada Aunque vayamos a mucho sitio Pero Sanlucas es nuestro Y hay que cuidarlo Eso es Sanlucas Mira que buen es local Sanlucas hay que cuidar Entre todo Entre todo Poquito a poquito Poquito a poquito Que va bien Que va Como todas las cosas Como todas las cosas Estoy aquí abofando Estoy ahora mismo perdido Es que tomo mucha latana Hombre Es que no se ve familia Ustedes lo veis en grande En vuestras pantallas De tantas pulgadas Que las cámaras Estamos muy modernos Yo te veo a ti Mi marido te tiene todos los días Hijo mío Pues es por la mañana Con la Rocío ¿No es Rocío? Sí, con la compañera Rocío Deallero ¿Ya lo tiene otra vez? Otra vez lo mismo Yo es que me meto mucho con ella Las quiero mucho Las quiero mucho Hombre Todo el mundo me recuerda Cada vez que vemos Al compañero Mino Que es el que está Detrás de las cámaras hoy Vemos ahora Con un palito ¿No? O un móvil Y antes veamos A nuestro compañero Paco Lima Me llamamos Antiguamente también Con esos camarotes Fíjate Pues Espérate No te vayáis Que estoy preguntando ¿Cómo está esto? ¿Cómo está la anatomía? Riquísima Riquísima Dale un bocado Que yo todo el mundo te voy Mira Mira No digas que no No digas que no Tremenda como la almendra Sanluqueña Hombre Y degustando productos Sanluqueños Hombre, espérate ¿Y qué más se puede pedir? Nada más Se es de Sanluca Mira Todo el mundo No puede ser de Sanluca ¿No? Todo el mundo no Yo estoy Sanluqueña Sanluqueña Y que no me hable más De mi pueblo Que no Y que te toques una semilla En la que te la baile ¿Y? Cambia la letra Como tú quieras Hombre Te va a tocar Todas las palmas Y te va a tocar Hoy no es día de eso Hoy es día de recogimiento Hoy viene Dolores No me toques las palmas Que me conozco Es así Yo Juan Juan toda la vida Hoy es día de los Dolores Hoy es día de las Lolas De los Dolores Felicidades Felicidades a todas las Lolas Que nos están viendo Que hoy Dolores María Dolores Mariló Felicidades Carmen El tuyo el 16 de julio Que te gustó Dolores Pero bueno Eso no tiene que ver Con el día Hoy es día de todas las Lolas De Dolores Y hoy es día Para venir a la calle San Jorge Hoy es tardía Para degustar productos De nuestras modas De Regina Adiós Hasta luego De nuestras Clarisas Familia Que aproveche Que degustéis Todos estos productos De gran categoría Como lo hacéis vosotros Como solo hacen los sanluqueños Y barato Que demostramos Que demostramos siempre Que somos solidarios Tenemos que colaborar Tenemos que ayudar Aquí Aquí siempre pensamos Que si tenemos dos euros Uno es para mí Y otro para el que venga También es verdad Sí que es verdad Pues familia Gracias Gracias de verdad Cómo van degustando Cómo está esto Buena, buena Y yo no puedo comer Bueno Pues tenemos la azuquita Está bueno Está bueno Por colaborar Tampoco pasa nada Dame un paseito Y ya está Y mira que yo he vendido torrijas Hombre, claro He vendido torrijas Hasta el presidente Ha comido las torrijas de Hombre El ¿Quién era? El zapatero No pasa nada Pero está bueno Después de comerlo Hombre Si para eso estamos Para que los sanluqueños Vendamos Como vendemos nuestros productos Ahí, ahí, ahí Está riquísimo Pero como se hacía antiguamente No se hacía ahora ¿No? Ellas son las únicas Que están todavía Antiguamente Con la meluja Con la meluja De categoría Para pasar bien Con patosada De categoría Ole, ole Ole ¿Cuántas torrillas? ¿Tú puedes calcular cuántas torrillas has vendido en la vida? En fin de semana Te vendió mil torrillas Onda, fíjate En un fin de semana Dios mío de mi alma Muchas gracias Todo el mundo nos ve Que son los buenos Que nos ve todo el mundo Pues Que aprovechen Un que es mejor dicho El día de hoy Que disfruten De la Semana Santa Y que disfruten De la vida Que todavía Nos queda Una gran vida Disfrutando Como sanluqueños Las que penden buenas Bueno Ya no se vienen solas ¿No? Pero las penas Con torrijas Son menos penas Muchas gracias familia Como la copla dice A vivir que son dos días Porque la vida se va Con sus penas Y su alegría Y ya no vuelve jamás A vivir que son dos días Pues así A vivir que son dos días Gracias familia Que aprovechen Y que disfruten De esta Semana Santa Gracias de verdad Familia Personas como ellas Son las que están disfrutando De esta maravillosa tarde Ya aquí Que queda muy poquito Para que sigamos Disfrutando De esta Semana Santa Fijaros como siguen Llegando muchísimas personas A nuestros A nuestros tonis Llegando al horno Santa María Llegando a nuestra taquilla Que es también lo importante Que lleguen a esa taquilla Solidaria por un euro Van degustando Estos maravillosos productos Sanluqueños Hechos y elaborados Por nuestras monjas Clarisa Del convento de Regina Coeli Puede seguirme Seguirme Que vamos a intentar Preguntarle A un gran artista Sanluqueño Don José Miguel Ya te cogí Ya te cogí Ya no me puedes decir No sé que Miguel Colaborando Con nuestras monjas De Regina Con unos productos Que tiene Sanluca Maravillosos ¿No? Sanluca se vende sola Sanluca se vende sola Yo creo que Sanluca Ya no necesita Ni que se venda Sanluca se compra Se compra Digo yo Y colaborando Creo que Acordando O hacer justicia Yo que tengo la suerte De llevar un tiempo Que he estado Junto a ella No sé Que me ha servido De tanto Es decir He aprendido Tanto Que Yo creo que sería Muy torpe Muy torpe Por mi parte No tener Conciencia De la riqueza Que supone Una filosofía De vida Es decir Una actitud Ante la vida Como Como la de las hermanas Sanlúcar Está muy vinculado Siempre con sus conventos Ya no solo religiosamente Sino históricamente Porque Ha sido Sanlúcar Puerto De esas indias Y puerto De esa circunnavegación Y Ellas siguen Poquito a poco Demostrando Que están muy presentes En los sanlucaños Sí Sí Yo creo Que Que sí Que toda Todo su esfuerzo Está dedicado A los demás Los demás Nos damos apenas cuenta Pero ellas Son 24 horas Pensando En cómo Cómo puede hacer Para que nuestra vida Incluso De los que no nos acordamos Nos vaya mejor Sea mucho mejor Para nosotros A cambio de nada A cambio de nada Qué bonito es pensar así Siempre en los demás Nunca pensar en uno mismo Hombre es que yo creo Que eso te hace más rico Lo que doy Me lo doy Lo que quito Me lo quito Y entonces Estoy convencido Que si yo lo que siento Es envidia Espero que sana Envidia Por las personas Que tienen esa capacidad De Y son tan ricas Yo me siento tan pobre A su lado A su lado Son tan ricos Pero bueno Por eso Tengo la sensación De que De que no sé De que no sé muy bien Cómo expresar Cómo expresar Lo que siento ¿Pensando siempre en ellas? Sí Sí Pues José Miguel Sanlúcar Tiene unos productazos Ya no solo hechos por ellas Sino por Tan rico gastronómicamente Que no puede faltar tampoco La gastronomía En Cuaresma Claro que no Claro que no Un amigo alemán Me dijo una vez Que en Sanlúcar Era mucho más difícil Encontrar un sitio Donde comer mal Que comer bien Yo creo que es eso Son los que Estamos tan acostumbrados Estamos tan acostumbrados Que no nos damos cuenta Claro ¿Ya ha probado alguna torrija? ¿Ya la ha probado? Sí Pero esta tarde Todavía no estoy Esperando que me ente Un poco de De hambre De un poquito De más ganas Y eso Porque además Tengo sentimiento De culpabilidad Me veo Me llevo otro día Sentado No hago nada ¿Sabes? Y me veo Con esa barbilla Pero Entonces Propósito de enmienda Todo el propósito de enmienda Pero luego se queda nada Nada, nada Se queda nada Están barbinos Están en Tony Están En los de mis sobrinos Guille Que se ha abierto hoy Sí Lo de la notaría Total ¿Qué haces con eso? ¿No? Y ahora vienes para acá ¿Y qué haces? Hombre, si al final Al cabo va rezando En cada uno de los relicarios Que termina acá Si lo tenemos ¿Qué hacemos? No, no, no Al revés Estamos para eso Para disfrutarlo Y de gustarlo Sería un pecado Nunca mejor dicho Nunca Sería un pecado Por omisión Pues sí, pues sí Cuidando así Para el otro lado Pues José Miguel Gracias por estar Y gracias por Gracias a vosotros Por pensar siempre en ella Gracias a vosotros Gracias a vosotros Y gracias a mi pueblo Eso es Gracias al pueblo Pues Sanluqueño Gracias José Miguel Sanluqueño Sanluqueña Venid de gustar Y fijaros Como siguen Vendiendo Y siguen estando Y siguen degustando Estos maravillosos productos Para una casa solidaria Familia Voy a probarlo No os digo nada Ya os contaré En otro reportaje Que nos veamos por aquí Feliz Semana Santa ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!